esto la puya de drugs y la hay que que tú me dices que publican en las redes sociales un vídeo donde son ya cortés óyeme da su opinión acerca del caso de licha ramón óyeme son ya dice que piensa que ésta no está nada de loca óyeme que la intención de ella no es llamar la atención es que señores que está buscando que le entreguen su hija y que hay que tener empatía con licha óyeme y se generan diferentes tipos de opiniones y tengo vídeo y tengo las pruebas y vengo con pruebas y fotos para que después me van a decir que yo soy una bochincheri que me invento las cosas hay una señores como todo el mundo sabe bueno llevamos días que no se mencionaba mucho de licha pero señores recientemente como mira el sábado pasado mi querido amiguito el comentarista de farándula elías barral tanto en su facebook como en su instagram pues puso un vídeo que son ya corté dando una opinión verdad desde el caso de licha verdad se está mandando como unos palitos cada año no sé que estaban celebrando estos dos pero señores son ya se expresó miren el vídeo y tú vas a fallar es porque tú no eres perfecto entonces la gente tiene que darte un tiempo de que tú o no capaz de ir a éxenme porque la gente se falla inmediatamente ayer dame un break vamos a hablar vamos a analizar no esté con el dedo el dedo el dedo el dedo es que vienen estos pensamientos destacados de los cuales te estoy hablando desde el 80 que te llevan a veces a tomar decisiones erróneas tú piensas que está loca no tú piensas que lo que ya está haciendo es llamar la atención no no lo que pasa es que ya tiene que llamar la atención porque ya está hablando con ella con su vida con sus sentimientos por su dolor hay que ser en paz y no tiene a su hija al lado con quien va a hablar se va a volver lo va a hacer dicha no está loca señora que se necesite ayuda si yo creo que todo en un momento dado cuando nos vemos en situaciones contra la pared que si no tienes la solución inmediata en tus manos para buscar ayuda doy mi amor y ya tú sabes que la gente deja su comentario y están los que le tiran a licha y están los que la defienden pero señores referente a la vela las expresiones de son ya cortez una tal ene y describió muy cierto estoy con ella o sea refiriéndose a que le da la razón a son ya una tal y bon puso licha necesita gente como son ya a su alrededor oye por lo menos no hay opinando chévere una tal canita se fue oye esta se fue donde esta dijo no opina igual que los demás escribió estoy de acuerdo pero se supone que aprenda de sus errores y no lo repita en eso ella ha fallado o sea que ahí viste una opinión diferente y en la tarca me puso totalmente de acuerdo o sea de acuerdo con son ya cortez señores cuando pensábamos que licha estaba tranquila allá viene son ya y habla de licha y se enreda de nuevo el tema de licha pero señores son ya yo creo que tiene como que razón verdad ya está ni una necesita ayuda pero son ya sabes que te quiero que te amo que te adoro pero tiene que comentarlo porque soy tan puñera chévere debe adoro c ¡Suscríbete!